van a traer. Les agradezco mucho que tengan una excelente noche y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pintamos tus oídos con todo el color! Pride Radio, la radio diversa. Pride Radio, la radio diversa. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión para Pride Radio, la radio diversa.